El Jerala Reyes, originario de la muertilla México, el Jerala Reyes El Jerala Reyes, originario de la muertilla México, el Jerala Reyes Con la muertilla lo dijo de frente, el tiempo es hermoso donde yo me vi Lo que está muy lejos también lo he extrañado, que bello tu recuerdo de una par de fe El Jerala Reyes, originario de la muertilla México, el Jerala Reyes, originario de la muertilla México, el Jerala Reyes El Jerala Reyes, originario de la muertilla México, el Jerala Reyes El Jerala Reyes, originario de la muertilla México, el Jerala Reyes El Jerala Reyes, originario de la muertilla México, el Jerala Reyes El Jerala Reyes, originario de la muertilla México, el Jerala Reyes El Jerala Reyes, originario de la muertilla México, el Jerala Reyes Washington y Texas ponemos florida que a nuestra tierra debemos devolver a todos los paisanos que se encuentran en Estados Unidos esperemos que algún día vuelvan a su tierra de San Bernardino, California ¡Eso! 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 Entonces me enamoraron uno tiene que אחar que me pide un tanto de agua como puedo arreglar que me pide a tu amigo navidad con esta fe podra navidad componiendo que soy vívido arreglando tu peinavido la silla de la cintura navidad Como no se pudo ser Y al perfecto estado de la actualidad Pariente, bienvenido, que esta noche Esto es puro Guadalupe de Ramírez, pariente ¡Eh! A ver, está la gente que vino Desde Petronilo, California, por ahí Pariente, bienvenido, que esta noche Hay más gente que vino de la Florida, dice El río Guadalupe de Ramírez San José, San José, la gente de la madera Por ahí, que vinieron esta noche Muchas gracias a la familia Huerta Y a toda la organización, el comité Que se encuentra en Petronilo Por invitarnos esta noche Que era un gran sueño el padre Que por día, casi un año no se dio Pero más vale Esperar el momento, pariente Ahí va para todos ustedes A ver, pues venimos, dárselo la melodía Para entrar en Petronilo Y a la gente que viene saliendo Y ¡Eh! 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 ¿Quién me enamora? 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 Bienvenido al papito Navido, yo le paso el poca la vida, confiéndose el vestido, arreglando el fin Navido, las hijas del papito Navido, y el perdón de mi rumbo. ¿Quién me enamora? ¿Quién me enamora? ¿Quién me enamora? ¿Quién me enamora? la mejor producción por ahí vamos a seguir zapateando vamos a seguir zapateando y esto vamos a todos ustedes para que sigan gozando en la noche les traemos corridos racheros zapateados de todo un poco y esto dicen buenas y maestros ¡Vamos! 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 a esa criatura que yo le hablé de robar. Me cortitas he tenido y les he pagado más. Me cortitas he tenido y les he pagado más. Me cortitas he tenido y les he pagado más. Me cortitas he tenido y les he pagado más. Me cortitas he tenido y les he pagado más. Me cortitas he tenido y les he pagado más. Me cortitas he tenido y les he pagado más. Me cortitas he tenido y les he pagado más. Me cortas he tenido y les he pagado más. Me cortas he tenido y les he pagado más. Me cortas he tenido y les he pagado más. Me cortas he tenido y les he pagado más. La tos se ve perdida, no se te ha enamorado de ser Ahí está la despedida, aquí se me aspejará La tos se ve perdida, no se te ha enamorado de ser La tos se ve perdida, no se te ha enamorado de ser La tos se ve perdida, no se te ha enamorado de ser La tos se ve perdida, no se te ha enamorado de ser La tos se ve perdida, no se te ha enamorado de ser La tos se ve perdida, no se te ha enamorado de ser La tos se ve perdida, no se te ha enamorado de ser La tos se ve perdida, no se te ha enamorado de ser Y eso Y eso te ha enamorado de ser La tos se ve perdida, no se te ha enamorado de ser La tos se ve perdida, no se te ha enamorado de ser La tos se ve perdida, no se te ha enamorado de ser No se te ha enamorado de ser Y eso 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 te ha enamorado de ser